A continuación, estamos en condiciones de asegurar que el señor Antonio Rivas Palacios, porque me olvidaba el segundo apellido, Antonio Rivas Palacios, ex embajador del Paraguay ante la República de España y que fuera nombrado vicecanciller de la República en febrero de este año, es el nuevo encargado de las relaciones exteriores en nuestro país. Reiteramos, estamos en condiciones de confirmar que, para la imagen Noticias Paraguay, de él se trata Antonio Rivas Palacios, es el nuevo canciller de la República y es el primer nombramiento que se hace oficial, que ya el decreto seguramente se va a dar a conocer, en las próximas horas y ya en funciones seguramente también cuando haga el juramento de rigor ante el propio presidente de la República, supone ello un acto en Palacio de Gobierno. Repito, hasta enero era embajador del Paraguay en España y desde febrero fue nombrado vicecanciller y ahora estamos en condiciones de decir que ya lo nombraron como nuevo canciller. Y la gente te dice, y los demás, y hay que esperar todavía. Esta mañana hubo mucho movimiento, nos contaba Emil Zaponte en Palacio de López, porque en un momento dado llegaron el vicepresidente de la República acompañado de Arnoldo Vins. Y obviamente estamos en un momento donde hay una danza de nombres en relación a quienes pueden ocupar. Y de especulación, por lo tanto. Y de especulaciones también. Pero bueno, después de esa reunión no se supo absolutamente nada, hasta esto que acaba de contarnos Oscar, que ya está el nombramiento de Antonio Arribas Palacio como nuevo canciller de la República. Bueno, y detrás de esto seguramente va a venir porque hay varios candidatos. Nosotros desde ayer decidimos no dar nombres porque es una, a ver, siempre hay una idea de hacer lo que llaman globosonda. Tiran un nombre a ver qué reacción hay en la opinión pública y deja a cargo de los, entre comillas, periodistas o medios de comunicación hacer el tanteo. A ver qué respuesta hay. ¿Qué opina la ciudadanía? Muchos nombres para un posible, imagínense lo que es Pelotatatá, es ser embajador del Paraguay ante la República Federativa del Brasil. Nada más y nada menos. Es que todos los cargos que están en juego, tanto el que ya acabamos de conocer que ya tiene nombre, todos los otros cargos son gravitantes, son fundamentales porque tienen que ver con quienes van a negociar, entre otros, justamente el Tratado de Itaipú en el 2023. El embajador tiene que ir a sentarse en Itamaraty. No, claro que el director de Itaipú también. Por eso los cuatro cargos son claves. Pero escuchame, el embajador tiene que ir a sentar allá, tete a tete, frente a frente, de eso estamos hablando. Entonces vos decís hoy, ¿quién puede ser un candidato ideal a embajador del Paraguay ante la República Federativa del Brasil? El presidente debe tener una cantidad de nombres que le han acercado, nombre de su movimiento, de consenso. Yo espero que no sorprenda el presidente con algún nombre disruptivo incluso, ¿verdad? Yo creo que podría ser una buena herramienta para esa negociación. Y pensemos en mujeres también, ¿verdad? ¿Por qué no? Hasta ahora, bueno, por ahí surgió el nombre de una mujer también.